Hola chicos, hoy les traigo un nuevo video y esta vez es mi review de Pinocho de Guillermo del Toro Y es que como les dije en un video anterior, tuve la oportunidad de ver esta película antes de su estreno en Netflix Porque salió en los cines, que de hecho aquí les dejo otro video para que vean cuando sale en los cines de sus países Y tengo muchas cosas que decir de esta película, por lo que vamos directamente con mi review Que para contestar a la pregunta, ¿me gustó la película? Sí, sí me gustó mucho Iniciemos con la animación, que es ultra buena Hace poco vi un video de como se hizo la animación stop motion de esta película Y la hicieron igual que muchas películas de stop motion Pero siempre me explota la cabeza cuando veo como hacen la animación stop motion Lo mucho que cuesta hacerla, sobre todo en cuanto a horas de trabajo Y lo tediosa que es hacerla Pero en verdad, que bien se ve la animación stop motion La animación es de lo mejor de la película Otra cosa que quiero decir es algo que Guillermo del Toro ha dicho en toda la promoción de esta película Que esta película ha estado con él por más de la mitad de su carrera Siempre había querido hacer esta película Y ningún estudio le había dado el presupuesto para hacerla Hasta que Netflix llegó y se lo dio Y la verdad creo que valió la pena la espera Porque ahora Guillermo del Toro está en el mejor punto de su carrera, siento yo Y por fin pudo hacer su versión que le quedó muy bien Porque ahora vamos a compararla con las otras versiones de Pinocho Y siento yo que esta es la versión definitiva de Pinocho del cuento Como saben, yo no fui un hater de la versión live action que hizo Disney Pero sí, vamos a ser realistas Esta es la mejor película que se ha hecho de Pinocho Mejor que la versión live action de Disney Mejor que la versión normal de Disney Eso sí, es una película muy cruda Y se ambienta en Italia cuando están en la guerra mundial De hecho ves como Pinocho va a la guerra Entonces sí no sé si es una película para todo el público No dicen groserías y cosas así Pero por ejemplo, ves unas muertes bastante crudas en la película No ves sangre ni nada Pero se ve como literalmente un cuerpo pega directamente con una roca y se muere O como caen bombas y matan a personas Como digo, no se ve como tal la sangre ni nada de eso Pero pues se da a entender que sí mueren Por eso se los digo para que vean si se las van a poner a niños más pequeños Pero bueno, este aspecto era de esperarse de una película de Guillermo del Toro Porque Guillermo del Toro hasta en sus películas que se pueden decir son más para un público infantil Porque por lo general sus películas siento yo que no son para un público infantil Pero las que según eso están más ambientadas para un público infantil Aún así tienen este tipo de toques Entonces era de esperarse que iba a ser una película oscura Por ejemplo, ves a Gepetto estar borracho por mucha parte de la película Hablemos de nuestro protagonista que es Pinocho Siento yo que este Pinocho es el Pinocho más hartante Y esto contribuye a que Gepetto sea malo con él y un borracho Porque está en su diseño ¿Y cómo lo hicieron? Pues realmente este Pinocho sí es un monstruo Al menos por cómo se ve y cómo se mueve No se mueve como un humano normal Y por ejemplo el Pinocho de Disney se ve muy infantil en cuanto a su diseño Y este como digo se ve como un monstruo Y aunque sea el más hartante al final de la película Sí tiene un crecimiento y un desarrollo de personaje Entonces eso me gustó Otra cosa que me gustó de la película son unos cuantos personajes Por ejemplo un mono que se llama Spatsatura Se me hace un buen personaje Que no lo tenemos por ejemplo en las películas de Disney El Grillo Sebastián, Gepetto y Polilla Creo que estas son sus mejores versiones Sobre todo a Polilla no lo hicieron un niño hartante De hecho es un amigo de Pinocho en la película No les quiero decir qué pasa Pero no es alguien malo con Pinocho Como en otras adaptaciones Entonces esas versiones siento que son las mejores que hemos tenido Aunque el Pepito Grillo de la película de Disney Sí es muy bueno Pero bueno creo yo que lo que más me gustó de la película Es el final de ella Me hubiera gustado que hubieran alargado un poquito más el final Pero termina muy bien Termina muy emotivamente la película Y me encantó que Guillermo del Toro al final de la película Pusiera para mi papá y para mi mamá Es una dedicatoria muy muy buena Pero bueno ya le dije muchas cosas positivas a la película Ahora vamos con unas cosas negativas que sí tiene la película Que la principal es que yo me esperaba algo un poquito mejor Es muy buena pero al final de cuentas sigue siendo la misma historia base de Pinocho Nada más la situaron en un entorno diferente Y le pusieron cosas más oscuras, tramas más oscuras Pero al final de cuentas es la misma historia Y de tantas veces que se ha contado este cuento Creo que ya es algo muy repetitivo Y hartante ver siempre el mismo cuento Por lo que en verdad espero que esta sea la última adaptación grande De películas de Pinocho que intentan hacer Porque aunque me gustó mucho esta película Sí siento que ya se está volviendo demasiado repetitivo Ver siempre la misma historia Otra cosa negativa es que para mí La gran obra maestra de Guillermo del Toro Sigue siendo Trollhunters Y su universo de los relatos de Arcadia Sigue siendo el proyecto que más me gusta Y el que siento que es el mejor de todos sus proyectos Pero aquí no es tanto un punto negativo de la película Si no es nada más para compararla con otro proyecto muy bueno de Guillermo del Toro Algo que sí le quiero dar de un punto muy positivo a la película Es que creo yo que es la tercera película en animación stop motion que más me gusta Las primeras dos que más me gustan son el señor Link Y para Norman creo que esta es la tercera que más me gusta en stop motion Y de las películas animadas de este año de Netflix Si es la mejor es mejor que el dragón de papá Es mejor que el monstruo del mar Y es mejor que Wendell y Wilde Que son las que he visto Por lo que yo creo ahora que esta es la apuesta más grande de Netflix Para ganar el Oscar de mejor película animada del siguiente año Pero este tema lo quiero cubrir en otro video Entonces esperen ese video Y pues díganme en los comentarios Ustedes ya quieren ver esta película O por casualidad ya la vieron Y como saben Pinocho de Guillermo del Toro Va a estar disponible exclusivamente solo en Netflix Desde el 9 de diciembre en adelante Pero va a estar en algunos cines desde este 25 de noviembre Y pues aquí les dejo más videos que pueden ver Se pueden suscribir Muchas gracias por ver este video Por toda la poder de la excepción Se han mirado en este programa Sigan, adiós ¡Suscríbete!